Todo, si ustedes ven algo que les interesa, avísenme Yo personalmente aún no encuentro la chida, vamos a decirle Bienvenidos una vez más a Salem Collector Yo soy Salem y esta vez seguimos de crecería aquí en El Paso, Texas Y esta vez vine a este Target No sé si han escuchado hablar mucho de este lugar Obviamente todo el mundo, más que nada en México, les gusta mucho hablar de Target Porque es una tienda exclusivamente americana Sí vale mucho la pena, créanme que está muy padre para cazar Más que nada porque las empresas lo utilizan para poner sus exclusivos Eso es un punto muy importante Pero yo personalmente, no sé si sea por la ciudad en la que estoy viniendo o no sé No me ha tocado siempre como que un buen lugar, ok, para cazar Pero vamos a ver qué nos encontramos Bueno, estamos caminando en los pasillos y vamos a ver qué nos encontramos Principalmente en lo que se refiere, obviamente a coleccionables Me encuentro en la sección de coleccionables Y qué les parece si vamos a ver qué nos encontramos Empezamos que trae bastante de Goku, en este caso cada vez que aquí se me hace interesante No sé, es de todo, si ustedes ven algo que les interesa avísenme Yo personalmente aún no encuentro la chida, vamos a decirle Tenemos este, que es el Igor, estilo Frankenstein, estilo mego, me gusta Pero pues no es un mego clásico, o sea, pues no Bastante de Dragon Ball Yo personalmente no colecciono Dragon Ball No van a ver que yo coleccione Dragon Ball Tenemos otro King Kong, como el que hicimos review en este canal Pero a diferencia es que es repintado Debo buscar Goku igual, si no Tenemos este grandote, un Godzilla Y varias cosas Está muy de moda ahorita este anime Y me gustó la verdad, sí lo recomiendo Están las figuritas como estilo Kenner Pero no algo que me llame Más mego No sé, está padre Este me gustó Y porque la película la verdad me gustó No sé en cuánto esté Digo no, 20 dólares, 22 más o menos Este también me gustó, que es la Princess Bride Se me hace muy padre Miren El Peacemaker En sus dos variantes Y Bastante de Multiverse Pero nada bueno Nada que nada Que yo estoy buscando Doctor Fate Muchísimo El Flash La versión blanca Nada bueno Ah, perdónenme Sé que muchos de ustedes Obviamente están viendo la La que les gusta, la chida Porque los precios no están nada mal Este es el que me interesa Y también esta Está en 30 dólares Que es un aproximado a 600 pesos Y tiene literalmente toda la vaticuada Me gusta mucho porque ya vieron que tengo estas dos figuras Y pues Me llama la atención Pero No nos quedamos aquí Vamos a ver qué más hay Target tiene muchas exclusivas Una cosa que me estresa es que está muy desacomodado Obviamente por los coleccionistas Pero sí es estresante Porque hay muchas cosas y no sabes qué ver Ya llegamos al pasillo Que nos interesa ¿Qué les parece si vamos a ver qué nos encontramos? Bueno en la sección de McFarlane Tenemos varias cosas Este me gustó mucho Que es Etrigan Pero no me gusta el diseño estilo McFarlane Tenemos ahora sí A Jon Stewart Como saben soy muy fanático de internet La verdad Pero no es de Jon Stewart Tenemos varias cosas Ahora sí La moto de Batman Multiverse Pero prefería llevar mejor el Batimóvil clásico Bastante de Transformers Está muy muy padre Y Algunos Double Pack de Transformers Varias cosas Este me gusta porque se parece a Josh Brolin Pero pues no No es de mi agrado Y son varios de J. Joe Y aquí hay variedad Muy diferente a la que nos íbamos a guiar En los Walmart Y ahí están los Marvel Legends Y me tiene muy decepcionado Porque solamente hay Eternals No hay nada variado Y perdónenme Si a ustedes les llama la atención Este tipo de personajes Yo no Está ahora sí el Deluxe Pero no Está horrible Está pues Un X-Men Variado o algo Pero no Y lo que más me llamó la atención Es esta Al estilo vintage La máscara Obviamente neo-vintage Porque ya sabemos que pues es algo que ya existió Pero pues está inspirada Obviamente no sé si se acuerdan La película de E.T. Es la máscara clásica Y me gusta Pero pues no salió Algo que sea De nuestro interés Justo recientemente Vi anunciado este Flash Este Flash Me hace Se me hace padre Me gusta Es como para coleccionismo Pero pues es De tamaño McFarlane No sirve para mi liga Pero me gusta Vamos más Hay varios Hay tres Pero pues no No es de mi interés Miren aquí tenemos algo Jurassic Park Se me hace padre Este es el que más me gustó Que es John Hammond Y Bastantes dinosaurios Tienen una sección entera Pero aquí curiosamente Casi no hay figuras de acción Como tal Llegamos a la sección Motu Ahí está Un vehículo para Motu Origins Hay varias cosas De nuevo Battle Cup Este He visto que lo estamos buscando Mucho en los grupos Su precio Es de 30 dólares Sé que están pagando Precios exorbitantes No lo hagan Vean están Muchos Hay bastantes No de mi interés Honestamente Van a decir Salen como el es payaso Pero si No sé No me gusta No me llama Obviamente Motu Origins Que ya aquí Es prácticamente P-Warm Y Sé bastantes cosas Pero pues nada Así como que yo Tenga mucho Mucho interés Este si me gusta 50 dólares Y vean Nomás Que hermoso está No sé Yo creo Este si me lo compro Este si Uy Que les parece Si vamos caminando a Ross A ver que nos encontramos Cuantas veces No han escuchado hablar De que Target y Ross Son como las tiendas más No sé como decirlos Buscadas Por nosotros los mexicanos Pero nosotros como coleccionistas Lo que queremos Es obviamente Oferta Hay muchas tiendas Donde se venden Figuras de acción Aquí más que nada Básicamente Cualquier lugar de venta De ropa y demás Siempre tiene figuras de acción Y eso es lo que quiero Que se sepa Entonces Antes de llegar a Ross Me acabo de encontrar Una tienda llamada Marshalls Se ve padre Este tipo de tiendas Lo que tienen Es como Las artículos nuevos Pero que están Algunos de cualquier cosilla Y están en muy buen precio Bueno pues No hay coleccionables Pero si cosas bien geniales Como estas de Star Wars Me gustó Y esta de Top Gun Que son rompecabezas Y varias cosas coleccionables También The Office Pero no hay que traer Algo de figuras Que están en sucesas Sigamos buscando ¡Dunty! Para los fanáticos The Office Sabrán de que estoy hablando No voy a llevar Estas dos cosas Un Dundi Tengo para tener El celular Y el Dundi Es un regalo Para el cumpleaños De mi esposa Pero como no ves mis videos Ja 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 Aquí está el spoiler Te estoy comprando Un Dundi Ahora si Vamos a Ross Ross es una de las mejores Tiendas para cazar Porque básicamente Aquí si hay muchas ofertas Es cuestión de buscar Y a eso si Hay bastantes cosas Y usualmente Están todas Amontonadas Lo cual Tenemos que sacar Dotes de cazador Como estamos cerca De las fechas navideñas Pues ya están llenando Mucho los lugares Entonces Vamos a tener Que menos encontramos Así que no voy a poder Describirles Como en los demás lugares Más bien van a ver Conmigo Que es lo que sale Bueno Empezamos con Nochida Chones de Star Wars ¿Por qué no? A ver las cosas Hay que esculcar Para ver Que nos encontramos Pero si encontramos Algo bueno Seguro Nos vamos a encontrar A un muy buen precio Bueno Para mi niña Tal vez Un tigre de Jumanji Varias cosas Muy variadas Dotes de cazadores Hay que checar Cada cosa Para ver Si sale algo Digno Bueno Encontramos Micro Machines Por 3 dólares También tenemos Transformers 9 dólares Pero lo van con Nicole No buscando Lo bueno Vamos a ver Muchas cosas Obviamente Hay de todo Pero no para La colección De salen Y si Ya empecé A ver A ser la persona De mi Tenemos esto Que son zoids Es Un zoid La diné Tiene una nueva versión Por lo visto Algo de la US Army Por 4 dólares 5 dólares Prácticamente Está padre Probablemente Si sea marca Del ejército Y eso se me hace bien Ok Tenemos una pista Micro Machines Por 7 dólares 8 dólares Nada mal ¿Qué más cosas? Tenemos La espada De la UNSC Esa me gusta Pero no sé 20 dólares Eso me hace bien Creo No sé ustedes Que pongan Que opinan Ponganme en los comentarios Variadito Pero no está Lo que Salem Busca En el arte Encontramos Comics Porque los comics Señores Son Arte Vean nomás Bueno No sé si ya lo notaron Y si no notaron Pues se los digo Salem Está En una Mala racha De encontrar piezas Ya en este punto Habían encontrado Como unas 8 o 10 piezas De 2 dólares Cada una Que valieran Un aproximado En el mercado De 300 500 pesos Pero no pasó No pasó No sé por qué Porque de hecho Estamos a pocos días Del Black Friday Aquí en Estados Unidos Y pues no hay Algo Emocionante No sé Van a decir ustedes Pero si había Cosas buenas Salem La segunda vez Que vienes de cacería Era para que Encontrara las cosas Nuevas Mejores Pero Pues no lo sé No puedo explicarlo Estoy Deprimido Porque la verdad Si quiero cosas chidas O sea Obviamente como todo Quiero encontrar La pieza chida Pero Pues no sé Bueno Lo bueno es encontrar Es dejarlo para mi esposa Porque cumpleaños Muy pegado A la navidad Y pues eso Como siempre Y como todo esposo Tiene que enfocarse Y bueno Eso fue todo por mi parte Espero que les haya gustado Los invito a like Suscribirse Recuerden que estamos Siguiendo podcast Los miércoles Vídeos Reviews Entre viernes y el domingo Les ha hablado Salem El Deseo Un excelente Tal vez ustedes Estén pensando Oye Salem Pero por qué razón No compras algo Ya sea para la venta Que de hecho Y casualmente Es lo que usualmente Hago O sea Compro este tipo de ofertas Y las pongo en venta No sé si se han dado cuenta Pero en los grupos Buscan un cierto tipo de precio Y yo soy de los principales coleccionistas Que siempre pide ese tipo de precios Es decir Que ronde más o menos Lo que anda en el mercado Si yo compro una pieza A lo que vale Provocaría lo que yo llamo El efecto Coca-Cola ¿En qué consiste? Básicamente Son las personas No sé si les ha tocado Más que nada Pasaba en los circos En mi ciudad Que la gente compraba La Coca-Cola A lo que vale Digamos los 15 pesos Que vale Y te lo vendían A 30 o 50 pesos Aparte Si era un abuso Era porque lo compraban Al precio que vale Eso es lo que pasa Si yo compro una pieza Literalmente a su precio En el mercado O sea Si yo pago los 30 dólares Que es lo que ronda Pues básicamente Tendría que pedir más de eso Y incluso para mí Algo que yo checo Antes de comprar Para vender Es si yo pagaría Dicho precio Si yo lo hago Entonces pues Si lo compraría Y usualmente Me encuentro figuras Muy económicas De entre 6 a 5 5, 6 Hasta 10 dólares En algunos casos Y eso me da Un margen de precio Para poder ganar En lo que vendo O sea Trato de vender No tanto Sería el término Barato Sino a lo que El mercado Pues ronda